Sí, lo sé, me tarde en subir vídeos por un problema de internet pero ya está resuelto, y también sé que este canal se llama Loquendo Top, el nombre indica que este canal es de tops, y yo me fui desviando haciendo de PHs, gameplays, y otras cosas que no son tops, así que bueno, he vuelto y el canal continúa, de puros tops sin interrupciones, así que bueno, hola gente que ahí habita, bienvenidos a un nuevo vídeo. Los perros son una de las mascotas favoritas en las familias, pero hay unos perros que son muy bonitos, así que hoy te traigo, las 8 razas de perro más bonitas parte 1, comencemos. Número 8. Shih Tzu. El Shih Tzu es otro perro pequeño y simpático. Es curioso porque antiguamente los chinos los acicalaban para que pareciesen pequeños leones. Son muy afectuosos, dulces y, en definitiva, perros bonitos. La mayor característica de esta raza es su largo y sedoso manto que llega hasta el suelo. Casi seguro que has visto alguna vez una foto de un Shih Tzu con un moño en la cabeza. Número 7. Puck. ¿Cómo se puede ser tan tan adorable en un cuerpo tan pequeño? El Puck pese a su diminuto tamaño, es un perro muy tranquilo y cariñoso, cercano a quienes le cuidan de forma diaria. Además de su dulce rostro y mirada tierna, el Puck es uno de los perros indicados para tener en un piso pequeño. Es imposible que un Puck no te enamore. Número 6. Terranova igual de bonito que de grande y tranquilo. El Terranova, normalmente, es de color negro aunque también existen ejemplares marrones o blancos con manchas negras. Es realmente afectuoso y protector de los suyos, paciente y amable con los niños. El perro Terranova además de ser muy bonito, es un perro de rescate excelente, que ha salvado la vida a centenares de personas a lo largo de la historia. Es sin duda un excelente nadador. Número 5. Chouchou aquí tenemos a un firme aspirante a perro peluche. Te puedo asegurar que en algunas fotos te costaría diferenciarlo. Nuestro pompón andante es conocido por tener un pelaje tostado, aunque también lo puede tener negro y crema. Lo que a lo mejor no sabías es que esta raza tiene una lengua de color negra azulada. Increíble. Es un perro algo tímido, pero muy fiel a su núcleo familiar, con necesidades de ejercicio bajas, aunque exigencia de adiestramiento alto. Número 4. Husky Siberiano El Husky Siberiano es otro de los perros más bonitos del mundo y no simplemente por su semejanza al lobo. ¿Quién no se podría enamorar de esa mirada cristalina? Un atributo que la naturaleza le ha ofrecido a esta raza es la posible aparición de heterocromía, que es la posibilidad de tener un ojo de cada color, desde el azul hasta el marrón, pasando por tonos verdes, amarillos y cobres. Se trata de perros nobles y tranquilos. Número 3. Labrador Retriever El Labrador Retriever es uno de los perros más populares del mundo y no es casualidad. ¿Qué decir de esta hermosura a la que nunca nos cansamos de ver corriendo detrás de un rollo de papel higiénico? El Labrador Retriever no solo inspira ternura por sus cuatro costados, sino que es la imagen de la lealtad personificada. Es, sin duda, uno de los perros más bonitos y no podía alegrarnos más que su carácter dulce y obediente acompañe a esta raza. Número 2. Samoyedo El Samoyedo es un auténtico perro de las nieves. Procede de Rusia y antiguamente le utilizaban las tribus nómadas para el tiro del trineo y dar calor a la unidad familiar por la noche. Tiene un pelaje blanco realmente extraordinario y su carácter es muy juguetón, hasta en la edad adulta el Samoyedo sigue siendo un cachorrito. Su carácter dulce y su aspecto hermoso le hacen muy indicado para familias con niños. Número 1. Pomeranía esta raza de perro es una bolita de pelo andante. Es divertidísimo verles correr ya que se les echa todo el pelo para atrás. Si en un día de invierno ves a uno con el pelo completamente blanco, ten cuidado, puedes confundirlo con un copo de nieve. Ten cuidado con tu corazón porque podrás sufrir un ataque de lo simpático que es, el Pomeranía destaca por ser un perro extremadamente cariñoso al que te encantará llevar a todos lados. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, cuéntame en los comentarios si tienes mascotas y que mascota tienes, recuerda suscribirte y activar la campanita para que Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo, y para compensar este tiempo que no subí nada, los vídeos ahora serán martes, jueves y sábados, también recuerda pasarte por este canal, ahí los vídeos son lunes y miércoles, y los gameplays volverán pronto a su canal. Por mi parte es todo, soy loquendotop y recuerda quédate en casa, hasta pronto.